Sí, muchas gracias. Antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar que hemos preparado en el marco de la renovación del Departamento de Medicina Nuclear e Imagen Molecular PET-CT de Z-Scanner Lo Más Altas. Gracias a quienes nos honran con su presencia, a nuestros, bueno, mis amigos y panelistas, muchas gracias. En Grupo Z-Scanner, fieles a nuestra filosofía de encabezar la vanguardia tecnológica en imagen médica, me es grato compartir con ustedes la renovación del Centro PET-CT y Unidad de Imagen Molecular en Z-Scanner Lo Más Altas. Voy a presentarles una serie de imágenes. Vamos a comenzar con un video. Gracias. Gracias. Bueno, este es el motivo principal que nos reúne precisamente en esta tarde noche. Y antes de comenzar, si ven ustedes en la presentación, pues detrás de todo este equipo que les presentamos en esta tarde, en esta noche, pues hay un trabajo arduo de muchas personas detrás de él. Y pues quiero hacer una mención muy especial a un gran profesional al cual admiro y aún más reconocer el arduo trabajo que realiza día a día por su incansable y apasionada labor por la imaginología y la medicina. Claro ejemplo de constancia, perseverancia, liderazgo y visión de quien a su llegada a Z-Scanner Lo Más Altas como director médico pudo ser posible la implementación exitosa del área PET-CT hace poco más de siete años. Y que actualmente fruto del trabajo en equipo podemos compartir a ustedes esta nueva tecnología PET, la mejor en la ciudad y en el mundo. Estimado Sensei, con cariño y aprecio como le llamo todos los días, doctor Erick Kimura Hayama, muchas gracias. Así también quiero agradecer a las autoridades administrativas, socios que confiaron en el proyecto y por supuesto a todos mis compañeros de trabajo, técnicos, administrativos, citas, contabilidad, área médica, limpieza, etcétera. Realmente son un gran equipo, somos un gran equipo. La llegada del más moderno equipo PET-CT digital de la marca General Electric Discovery MI nos mantiene a la vanguardia tecnológica en imagen molecular, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, con un proyecto que robustece lo que es la propuesta seccional del grupo Z-Scanner y en comunión con el proyecto más reciente de PET-Resonancia Magnética, en operación ya en Z-Scanner de San Ángel. Mantenemos vigente el compromiso y la innovación tecnológica permanente, lo cual nos permite afrontar los desafíos de la medicina moderna. Esto sin dejar de lado nuestro objetivo fundamental de grupo Z-Scanner, que es la atención personalizada con calidez y calidad. Si ven ustedes, el área PET-CT es un área completamente renovada, en donde el objetivo es precisamente dar el mayor confort a nuestros pacientes gracias a esta nueva tecnología digital. Y bueno, realmente, ¿en qué radica este cambio en este brinco tecnológico? Si comparamos con los equipos PET previos o con tecnología análoga versus nuestra nueva tecnología digital, radica principalmente y de manera sustancial en el tipo de cristales que van a detectar la radiación que están emitiendo los pacientes. Estos cristales, nuestro nuevo equipo digital son cristales de lutecio que están unidos a tubos fotomultiplicadores de silicio. Esto genera una calidad de imagen superior con mayor nitidez y también a su vez nos permite disminuir prácticamente en un 50% la dosis administrada del radiofármaco a los pacientes y optimizando sobre todo el tiempo de adquisición. Cuando anteriormente se hacía un estudio posiblemente en 20 o 25 minutos de cuerpo entero, actualmente con el equipo digital Discovery MI lo estamos haciendo en 8 a 12 minutos dependiendo de cada uno de los protocolos de nuestros pacientes. En esta imagen que muestro es un fantoma en donde podemos ver la imagen a su derecha de la pantalla digital en donde precisamente esos puntos de actividad radioactiva se definen con una mayor precisión. Y esto, como les comentaba, pues va a mejorar al doble la resolución volumétrica. Así también, como ya les había comentado, reducir al 50% la adquisición, dosis del radiofármaco, una menor radiación para el paciente, una mayor sensibilidad de estos cristales ante los fenómenos radioactivos que se detectan en cada uno de nuestros pacientes, soportado por toda la tecnología NEMA en cuanto a los controles de calidad y nos va a permitir detectar lesiones significativamente más pequeñas. Pero no todo radica en lo que es la parte del PET, sino también en la parte tomográfica. Se va a reducir de manera importante la dosis que se les da a los pacientes gracias a los mecanismos de reconstrucción iterativa ACIR-B. Y así también, pues, va a aumentar la resolución espacial de la tomografía sin un aumento del ruido o de la imagen. En resumen o en conclusión, una mejor resolución espacial nos va a favorecer una precisión diagnóstica más certera, tiempos de adquisición muy bajos y una reducción considerablemente importante de la dosimetría de nuestros pacientes. Esto nos va a permitir, aunado al confort que les vamos a ofrecer, pues, una calidad de imágenes realmente superior, nítida, de mucho mejor calidad, tanto en el aspecto oncológico como en las áreas de neurología y cardiología. Como ya les había mencionado, el equipo está dotado por cristales de lutecio ultrasensibles. Y otras de las características que goza este nuevo equipo PET-CT digital es la tecnología Q-Clear, que es un algoritmo de reconstrucción que nos va a dar cuantificaciones más precisas con sub-LMAX más cercanos a la realidad. Aparte de que vamos a encontrar tecnología libre de movimiento con un gaten respiratorio ya integrado en el equipo, lo cual nos va a generar una menor cantidad de eventos de disminución del ruido de nuestros pacientes. Y como ya les había mencionado, a través de la tecnología tomográfica también una menor dosis de radiación. Finalmente, el objetivo es brindar un mayor confort a los pacientes al reducir radiación, al reducir tiempos de adquisición porque son estudios mucho más rápidos, diagnóstico más preciso y obviamente para nuestros clínicos, pues los tratamientos más oportunos y eficaces. Esta tecnología llamada Motion Free habla precisamente de un censo que hace el equipo de manera prácticamente automática conforme se va adquiriendo el estudio por camas del PET-CT para detectar aquellas zonas, sobre todo a nivel del tórax y a nivel del abdomen superior, que puede haber sensiblemente movimientos más bruscos del paciente y esto puede generar una alteración en la calidad de la imagen. Entonces, para poder optimizar y darle una mejor calidad a nuestra imagen y precisión, este equipo cuenta cuenta con esta modalidad, cuenta con esta gran herramienta de Motion Free. Y como les comentaba, esto realmente no va a aumentar los tiempos de adquisición de nuestros pacientes. Realmente, bueno, la cartera de radiofármacos no cambia, sigue siendo la misma. Obviamente, nuestro radiofármaco de batalla sigue siendo la glucosa radiomarcada. Sin embargo, bueno, contamos con otros radiofármacos que vamos a seguir ofreciendo a todos nuestros pacientes y médicos referentes. PSMA, dopamina, octriótido, de los más recientes y novedosos y algunos otros ya conocidos como el fluoruro de sodio, tirosina, timidina, colina y metionina. Prácticamente para terminar esta presentación, es solo un pequeño collage del gran equipo que formamos en la unidad PET-CT de CT Scanner, lo más altas. Es un verdadero dream team el que estamos conformando. Sin más preámbulos, voy a ceder la palabra a la doctora Rocío Pérez Johnston. La doctora Rocío Pérez Johnston, aprovecho, ella es médico adscrito de imagen cardiotorácica en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Es directora fellowship de Bodium College Imaging en este mismo hospital. Es profesor asistente de radiología en la Universidad de Cornell, subespecialista en imagen abdominal e intervencionismo por el Massachusetts General Hospital y subespecialista en imagen cardíaca e intervencionismo vascular por parte de la Universidad de Cornell. Doctora Rocío Pérez Johnston, agradezco mucho su presencia y le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctor Soto. Solo quiero, espero que todos puedan ver mis diapositivas. Bueno, hoy les voy a hablar, espero tengamos suficiente tiempo, trataré de ser lo más concisa posible sobre novedades en cáncer de pulmón relacionados a PST y otras modalidades. Entonces, como ya dijo el doctor Soto, yo soy adscrito de imagen cardiotorácica en Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Entonces, bueno, el cáncer de pulmón sabemos que es el más frecuente a nivel mundial, representa aproximadamente 12.3% de todos los casos diagnosticados a nivel anual, a nivel mundial. Estas cifras son del 2018. Tiene una alta mortalidad y dentro de los tipos de cáncer de pulmón, el cáncer de células no pequeñas, conformado por los adenocarcinomas, los cánceres de células escamosas y células grandes son los más frecuentes. Dado su impacto en la salud pública, es de suma importancia poder tener un diagnóstico temprano y una adecuada estadificación. Entonces, de ahí donde viene a jugar el papel del PET-CT, que está contemplado por el NCCN como parte de los guidelines para establecer diagnóstico y manejo de cáncer de pulmón. Entonces, voy a dar como una visión general de los diferentes marcadores y relacionados a cáncer de pulmón. Entonces, voy a empezar con el FDG, que como mencionó el doctor Soto, pues es el marcador más frecuentemente usado. Entonces, su captación es multifactorial y depende de la regulación de glucosa por los transportadores GLUT1, por el número de células viables tumorales y por la densidad de la microvascularidad de cada tumor. Aquí podemos ver en este esquema cómo el FDG se une al transportador y después activando diferentes cascadas dentro de la célula, queda atrapado dentro de la célula e inhibe la glicólisis. Entonces, ¿qué hay en la literatura o qué sabemos con respecto al FDG? Y el cáncer de pulmón. Entonces, sirve para caracterizar nódulos pulmonares indeterminados con una sensibilidad alta del 96%, una especificidad intermedia del 78% y un valor proyectivo positivo del 91%. En cuanto a estadificación para cáncer de pulmón, se ha establecido que el PET tiene un impacto clínico bastante grande, ya que resulta que puede reducir hasta un 51% cirugías innecesarias e incrementa la estadificación del mediastino, que es una de las partes que más determina cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes, ya sea que vayan a la restricción quirúrgica, que vayan a quimioterapia neoayuvante o que vayan a tener que recibir otro tipo de terapia, sea sistémica o localizada. Sabemos que el PET con FDG tiene alta sensibilidad para caracterizar lesiones pulmonares, para estratificar diferentes tipos de tratamientos y también se usa para su seguimiento. Todo esto está establecido dentro del NCICN. Tiene algunos limitantes que tiene baja especificidad para ciertos tumores de células no pequeñas. Hay ciertos falsos negativos para lesiones menores de 10 milímetros, para tumores carcinoides y para adenocarcinoma sin cito. Generalmente, gran parte de los ensayos clínicos usan el PET-CT como estudio basal para determinar la extensión de la enfermedad. Entonces, se ha demostrado en la literatura que el SV de promedio del estudio basal predice la sobrevida y también sabemos que un SV mayor de 5.5 es un factor independiente que predice recurrencia y muerte aún en pacientes con estadio 1 de cáncer de pulmón. En cuanto a seguimiento, se usa para establecer si hay esta respuesta metabólica. Esto se establece con una reducción del 20% del SV. Una reducción del 80% se correlaciona con una respuesta patológica completa. Esto con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%. Y una reducción del 50% del SV durante el seguimiento en generar mejora de sobrevida en estos pacientes. Entonces, como vimos, hay diferentes tipos de cánceres de pulmón de células no pequeñas. Entonces, es importante tal vez también ver en qué papel juega el FDG para poder distinguir los diferentes tipos histológicos. Entonces, hay diferentes estudios en la literatura y se establece que generalmente los cánceres de células escamosas tienen los SVs más altos. El cáncer de células pequeñas le sigue. Y después, el que tiene un SV más bajo, eso no sabe enocar sino más. Entonces, se establece que cuando los pacientes tienen un SV promedio en el estudio inicial entre 7.9 y 8.2, los pacientes tienen metástasis a distancia. Y el SV también se ha correlacionado no nada más con la diferenciación histológica de estos tumores, sino que también con diferentes mutaciones que se presentan en estos tumores que también confieren mal pronóstico en ciertos pacientes. Al-Zarraf y colaboradores hicieron un estudio en 176 pacientes en donde correlacionaron el SV con tumores mayores de 4 centímetros. El SV era mayor, como lo mencionamos anteriormente, también en los tumores de células escamosas, en los tumores que tenían poca diferenciación histológica, en los pacientes con estadio T avanzado, que es el tamaño del tumor y la localización del tumor, y en pacientes que tenían presencia de invasión pleural. Podemos ver que aquí ellos encontraron un índice de corte de un SV de 15, en donde realmente vieron que por arriba de un SV de 15, realmente la sobrevida de estos pacientes disminuía significativamente. Enfocándonos un poquito más a los adenocarcinomas, sabemos que los adenocarcinomas también tienen varios subtipos histológicos y tienen varios pronósticos, factores que les convienen, que les, perdón, se me va el español a veces, que les dan mal pronóstico. Entonces, bueno, el número uno es la estadificación del tumor. Evidentemente la sobrevida de cinco años varía entre el 50% para pacientes con estadio temprano 1A y puede disminuir hasta un 2% en el estadio 4. Los subtipos histológicos, vamos a ver ahorita un poquito más a detalle, hay diferentes tipos subhistológicos y los de que peor pronóstico tienen son los tipos sólidos, los micropapilares y los mucinosos. Hay otros factores histológicos que también confieren mal pronóstico, que son la invasión linfovascular, la diseminación por vía aérea y ciertas mutaciones como EGFR, KERAS y P53, entre otras. Hay varias, pero no quiero entrar en mucho detalle. Entonces, podemos ver que CHU y colaboradores hicieron un estudio en el que determinaron que los pacientes con subtipo histológico sólido tenían mayor captación de SV y también tenían este peor pronóstico. Aquí establecieron ellos en esta gráfica, como pueden ver, que a mayor cantidad de proporción de subtipo histológico sólido tenían mayor SV y peor sobrevida. Hay otros estudios que también han estudiado los diferentes tipos histológicos dentro de los adenocarcinomas. Entonces, han visto que los valores más bajos de SV se presentan en los pacientes que tienen adenocarcinoma in situ, mínimamente invasivo. Los pacientes que tienen adenocarcinoma papilar y los adenocarcinomas mucinosos. Los valores más altos de SV se han visto en los pacientes con adenocarcinomas micropapilares, los pacientes con adenocarcinomas sólidos, que son los dos principales que tienen peor pronóstico. Entonces, se ha establecido en la literatura que en un SV promedio más elevado, dentro de todos los subtipos histológicos, es más frecuentemente visto en los pacientes con tumores sólidos. Y no me refiero a sólidos morfológicamente, sino sólidos desde el punto de vista histológico. Y el SV bajo se ha asociado con otros subtipos histológicos que generalmente son de menor grado, que son, como lo mencionamos, los adenocarcinomas in situ, los mínimamente invasivos. También los acinares tienen mejor pronóstico, pero excepto, la única excepción en este caso son los adenocarcinomas mucinosos, que generalmente tienen un bajo SV, pero tienen a tener un mal pronóstico. Entonces, podemos ver en esta gráfica aquí que igual Suárez y colaboradores establecieron que el SV máximo se presenciaba en los pacientes con tipo subhistológico sólido, y que aquí otra vez los dividieron en riesgo bajo, intermedio y alto histológicamente, y entonces los de riesgo intermedio y alto, grado intermedio y alto, tenían mayor captación de SV. Aquí podemos ver dos ejemplos en el que tenemos primero un tumor, una adenocarcinoma de subtipo sólido, donde tiene una captación bastante alta con un SV de 16, y este es otro ejemplo en el que vemos esta lesión en el pulmón derecho, que tiene un SV bastante, dentro todo bajo, con un SV de 2, y este es una adenocarcinoma de tipo mucinoso. Entonces, esta es la excepción a la regla, que a pesar de que tiene un SV bajo, de todos modos tiene mal pronóstico. En cuanto, parte de lo que comentamos al principio, lo más importante en estos pacientes, dado que tienen tan mal pronóstico, tan alta mortalidad, lo importante es poder ver si el PTT en alguna manera nos puede ayudar a detectar los adenocarcinomas en un estadio muy temprano. Entonces, han hecho varios estudios en adenocarcinomas en estadio 1. Bueno, un poquito para que recordarles el contexto, recuerden que los adenocarcinomas tienen una secuencia de crecimiento y de evolución histológica, empezando por la hiperplasia adenomatosa típica, que se presenta como lesiones únicamente de hidroespulido, evolucionan a la adenocarcinoma in situ, que puede ser un poco de mayor densidad, pero sin componente sólido, después evolucionan a la adenocarcinoma mínimamente invasivo, que ya tiene parte componente sólido, y ya después a la adenocarcinoma invasivo, que ya es predominantemente sólido. Entonces, dentro de los estadios 1, hay varios estudios que se han realizado en donde han demostrado que la cantidad de componente sólido determina la mayor captación del FDG. Podemos ver aquí que hay una diferencia significativa entre los pacientes que tenían lesiones únicamente de hidroespulido contra las lesiones parcialmente sólidas, y los pacientes que tienen mayor componente sólido, que es este subgrupo aquí, tiene mayor también captación del SV. Igual aquí, confieren dentro de los diámetros de los componentes sólidos, mayor componente sólido, mayor captación del FDG. Ellos establecieron que tiene un punto de corte con un SV de 2 para realmente poder predecir cuál subtipo histológico tienen los pacientes, si es de bajo grado o de alto grado, y eso con un área debajo de la curva de 0.7 y con un resultado significativo. Y corroboraron después, separando dentro de los subtipos histológicos, los adenocarcinomas mínimamente invasivos e in situ contra los carcinomas ya invasivos, y entonces vieron que igual hay una diferencia significativa entre los pacientes que presentan lesiones únicamente de hidroespulido contra las lesiones que son parcialmente sólidas. Igual aquí una diferencia significativa en el SV entre los pacientes que tenían lesiones de bajo grado contra los pacientes que tenían lesiones de grado, ya sea intermedio o alto, dentro de los subtipos histológicos. Aquí vemos un ejemplo, esta es una lesión únicamente de hidroespulido localizada en el pulmón izquierdo, en donde pueden ver que realmente no tiene ninguna captación del SV, tiene un SV muy bajito. Y esta es a diferencia de otra lesión que tiene, es parcialmente sólida, predominantemente sólida, con un poco de halo de hidroespulido alrededor, y vemos que su captación es más elevada y tiene un SV de 4.5. Este fue un subtipo histológico micropapilar y este fue un subtipo histológico lepídico o este que es de muy buen pronóstico. Después dentro de el papel que juega el PET-CT para la determinación de metástasis, este es un papel que es bastante importante porque realmente es de lo que más va a conferir cuál es el tratamiento de estos pacientes para ver si son candidatos quirúrgicos o no. Entonces, tradicionalmente por tomografía establecemos que si vemos un eje corto mayor de un centímetro, sospechamos de enfermedad metastásica dentro del mediastín. Esto es con una sensibilidad bastante baja por tomografía, entre el 51 y el 64%, y una especificidad intermedia de entre el 74 y el 86%. Entonces, la esperanza era que la FDG realmente iba a solucionar todas nuestras dudas, pero la realidad es que tiene una sensibilidad bastante variable entre el 58 y el 94% para establecer enfermedad metastásica mediastinal y una especificidad intermedia que varía entre el 76 y el 96% para determinar ganglios mediastinales. Entonces, es un ejemplo en donde vemos que hay ganglios pequeños dentro del mediastino. Esto se estableció como que no eran sospechosos para enfermedad metastásica y el paciente lo llevó a un quirófano e hicieron resección mediastinal y este paciente tenía enfermedad metastásica dentro de los ganglios mediastinales. Entonces, este fue un falso negativo. Y aquí tenemos otro paciente que tiene una lesión en el pulmón izquierdo. Vemos varios ganglios bastante grandecitos en el mediastino. Estuvieron un con un SVE de 4 y estos se interpretaron como que eran positivos y terminó siendo un falso positivo. Este paciente tenía, además del tumor, tenía sarcoidosis. Dentro de los avances, realmente los mayores avances que ha habido dentro de la última década en cáncer de pulmón ha sido la inmunoterapia. Entonces, ¿qué papel juega el FDG dentro del manejo, bueno, más bien dentro del seguimiento o establecer qué pacientes son adecuados candidatos para este tipo de terapia es de suma importancia. Entonces, la mayoría de los tratamientos que se usan y que están avalados ahora por la FDA para cáncer de pulmón son niveles de punto de control y generalmente son relacionados a PD-L1, ya sea pembrolizumab o nivolumab, que son los más utilizados. Se ha visto que la inmunoterapia mejora el pronóstico en estos pacientes, aunque hay discrepancias dentro de la literatura en cuanto a su respuesta a tratamiento. Entonces, en cuanto a qué se ha estudiado con respecto al papel del PET-CT y la inmunoterapia, se ha visto que el SUV correlaciona con la expresión de PD-L1. Entonces, esto ayudaría que eventualmente cuando se hagan estudios randomizados un poquito multicéntricos más grandes que pudieran establecer si el paciente tiene un cierto FDG, un cierto SUV que pueda correlacionar con la presencia de PD-L1, empezar estos pacientes con inmunoterapia tal vez de manera más temprana para que puedan mejorar su pronóstico. Entonces, aquí podemos ver que este grupo de CUI y colaboradores establecieron un punto de corte 9.5 con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 88% para detectar PD-L1 en pacientes con adenocarcinoma pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un paciente que tiene una lesión bastante grande en el pulmón derecho y vemos que tiene un SUV sumamente alto y es PD-L1 positivo. Entonces, este paciente lo pusieron en tratamiento de inmunoterapia. Este paciente, a diferencia del paciente anterior, tiene un SUV de 5.1 que no es despreciable, pero a pesar de eso, este es, era PD-L1 negativo. Entonces, este paciente no es candidato a inmunoterapia. ¿Qué papel juega el PET-CT en el seguimiento de estos pacientes, sobre todo cuando están dentro de, en estos ensayos clínicos, dentro de los hospitales? Entonces, hay el persist, que es lo que utilizamos como criterio de evaluación de respuesta a tratamiento y han comparado el persist contra el resist, que es lo que usamos para la mayoría de los tumores sólidos dentro de tomografía o imagen seccional. Entonces, hay diferentes grupos que han estudiado si hay alguna diferencia entre usar persist contra resist, sobre todo resist 1.1, que es lo que usamos hoy en día más frecuentemente. Y, por ejemplo, este grupo de DIN y colaboradores no encontraron ninguna diferencia significativa entre persist y resist para evaluación de tumores de células no pequeñas en el pulmón. A diferencia, Shang y colaboradores vieron que persist 1.0 era más sensible y más preciso que resist 1.1. Entonces, hay diferentes estudios. Sin embargo, hay que tener cuidado porque muchos de estos estudios son estudios hechos en cortes bastante pequeñas y entonces todavía necesitan hacer más estudios multicéntricos con poblaciones más grandes. Esta nada más es una tabla para recordar el persist y cómo determinan si hay respuesta a tratamiento parcial total o si la enfermedad es estable. Vamos a hablar rápidamente de otros radiotrazadores en cárcel de pulmón. Voy a irme un poco rápido aquí, no quiero atrasarme mucho, pero bueno, en cuanto a proliferación celular, usan 18-fluorotimidina que su captación se correlaciona con la actividad de timidin, en quinaza TF1 y eso participa en la regulación de la síntesis de DNA y el crecimiento celular y su captación se correlaciona con el QI-67 que se usa como marcador de proliferación celular para muchos tumores. Entonces, hay diferentes estudios que han estudiado el papel de este radiotrazador en cáncer de pulmón y por ejemplo, BOKI colaboradoras establecieron que la florotimidina tiene mayor especificidad para lesiones malignas comparado con el FDG y TIAN y colaboradores determinaron que tenía menor sensibilidad y especificidad que el FDG, pero en combinación usando los dos radiotrazadores al mismo tiempo, logran obtener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90%. También han utilizado el florotimidina para evaluar respuesta al tratamiento, sobre todo en pacientes que les están dando diferentes medicamentos para inhibir la proliferación celular, como estos, el G-Bitinib y este que es a nivel experimental. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en cómo este es un paciente con una lesión en el pulmón derecho y vemos que usaron florotimidina y vemos que en su estudio va a ser tiene un SV de 6.5 y después de que le dieron G-Bitinib, el paciente tuvo una disminución del SV de 4.2 y establecieron que tenía adecuada respuesta al tratamiento ya que ven un cambio significativo de la proliferación celular. En cuanto al metabolismo de los aminoácidos, la verdad es que no hay mucho en la literatura con respecto a cántez del pulmón. Como mencionó el doctor Soto, el marcador que usan es la metionina y esta captación refleja el transporte de aminoácidos y metabolismo de proteínas. Hay algunos estudios pequeños que han visto que se puede usar por la diferenciación de nólogos benignos y malignos y que tiene mayor sensibilidad y especificidad que el FDG. Pero la verdad es que no hay tanta información en la literatura. En cuanto a hipoxia, la respuesta a tratamiento se correlaciona con la oxigelación de las células tumorales y entonces esto es sumamente importante para establecer qué tumores pueden ser radioresistentes o quimiorresistentes relacionados con la hipoxia tumoral. Entonces, hay diferentes marcadores que se han estudiado. De los más estudiados dentro de la literatura para cáncer de pulmón son el 18-fluor, el FIMSO, y el 64-cobre ATSM. Ambos, no hay tanto en la literatura tampoco, pero han establecido que pueden tener un valor pronóstico dentro de los pacientes con tumores de células no pequeñas y algunos tienen mejor contraste de fondo. Por ejemplo, el 64-cobre ATSM tiene mejor contraste de fondo que, por ejemplo, el 18-fluor-FIMSO. Entonces, consideran que este es un poquito de mejor calidad para establecer diagnóstico de estos tumores, pero igual no hay tanto en la literatura en cuanto a estos radiotrazadores. En cuanto a angiogénesis, ya sabemos que la angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Me voy a saltar un poquito todos estos detalles, pero el radiofármaco más utilizado es el 18-fluor-galacto-RDG y hay diferentes estudios y que han determinado, por ejemplo, VIR y colaboradores determinaron que el galacto-RDG comparado con el FDG realmente no se correlacionaba entre el SV y el estadiaje del paciente. Y METS y colaboradores lograron determinar que el 18-galacto-RDG sí se correlacionaba con la percusión del tumor comparándolo con una PET resonancia. Entonces realmente su valor clínico en este momento es bastante limitado. Únicamente hay pequeños estudios preclínicos que clínicos, pero realmente su valor todavía no se establece bien. Aquí tenemos dos ejemplos de pacientes que se inyectaron con un 18-fluor-galacto-RDG donde el primer es un paciente con adenocarcinoma y vemos que tiene un SVV de 1.7 y este es un paciente con un tumor de células escamosas con un SVV de 8.6. Por último, el factor de crecimiento endotelial vascular se ha estudiado en varios estudios preclínicos y la razón por la que hay muchos estudios preclínicos que se están enfocando en esto es que el Bebasixumab que es el Abastin que en combinación con quimioterapia dentro de la primera línea de tratamiento para pacientes con cáncer pulmonar ha demostrado incremento en la sobrevida. Hay pocos estudios pero se ha visto un cierto incremento en la sobrevida en promedio de dos meses. Sé que eso puede parecer poco pero dentro de los pacientes que tienen tan mala mortalidad dos meses es significativo. Entonces, muchos grupos están estudiando esto y el factor de crecimiento endotelial vascular se puede unir a diferentes compuestos y de los más usados se unen ya sea al yodo o al tecnesio y esto se ha utilizado un poquito más en estudios clínicos para estudiar GIST, tumores de páncreas y de tiroides. Pero bueno, todavía estamos esperando que salgan estudios clínicos relacionados con cáncer de pulmonar. Hay estudios que han tratado de determinar si la angiogénesis se puede correlacionar con el FDG. Entonces, realmente la literatura está un poco dividida y su valor es un poco incierto, pero este grupo de guo y colaboradores determinaron que había correlación entre la captación de FDG y la densidad de la microvascularidad. Entonces, determinaron también que esto era un valor pronóstico para los pacientes con adenocarcinoma. Entonces, es un ejemplo en el que el paciente tiene esta lesión en el pulmón izquierdo con un SV de 5.8 y tenía un índice de microvascularidad bastante alto determinado por inmunistoquímica. No me voy a enfocar mucho en los radiotrasadores en tumores neuroendócrinos de pulmón porque la doctora Galicia va a hablar al respecto más tarde, pero bueno, los carcinomas bronquiales pueden ser típicos o atípicos o pueden ser con poca diferenciación y eso llaman tumores neuroendócrinos de células pequeñas. Entonces, hay diferentes radiotrasadores que se han estudiado en estos tumores y el más frecuentemente utilizado es el Dota y nosotros en nuestra institución es el que más utilizamos y nada más lo único que quiero hacer énfasis es que tienen que tener cuidado porque los carcinomas típicos que son los más diferenciados tienen mayor captación de Dota pero no tienen realmente captación de FDG pero los carcinoides atípicos que son los que tienen menor diferenciación histológica y peor pronóstico no tienen captación del Dota Tate pero sí tienen captación del FDG entonces nada más eso ya lo verán más adelante es un ejemplo de un paciente con un carcinoma típico donde se ve captación del Dota Tate y este es el caso contrario es un paciente con un carcinoide atípico donde vemos que tiene bastante captación del FDG pero no tiene ninguna captación del Dota Tate voy a hablar un poquito rápido del PET resonancia en cáncer de pulmón sé que es un poco fuera del tema pero rápidamente nada más quiero comentar sé que hay estudios que han determinado la utilidad del PTRM para valorar nódulos pulmonares y se ha visto que 30% de los nódulos pulmonares no son detectados por el PTRM por ejemplo aquí vemos un caso en el que vemos los nódulos más grandes si se logran esto es una tomografía esto es la resonancia si se logran detectar pero no los pequeños no se detectan se establece que el PTRM es superior que el PET-CT para la detección de metástasis pleurales para la invasión de la pared torácica y la invasión a mediastino entonces realmente su papel principal es para la determinación de pacientes si son quirúrgicos o no entonces hay estudios que han comparado el PET-CT con FDG contra el PTRM con FDG para estadificación y se ha establecido que hay una concordancia bastante buena para la estadificación del tumor como tal entre el PTRM y el PET-CT también hay una concordancia bastante buena para la estadificación de las adenopatías y también hay una correlación bastante congruente y buena entre para los SUVs entonces realmente hasta este punto en cuanto a estadificación no se ha realmente determinado cuál es el papel del PTRM pero para la estadificación para determinar si el paciente es quirúrgico o no dentro de las características del tumor primario ahí es donde realmente la gente se está enfocando en estudiar más el PTRM en cáncer de pulmón entonces por ejemplo este es un paciente de 60 años con un cáncer una adenocarcinoma de pulmón entonces vean por ejemplo aquí tiene esta lesión esta es la parte de la resonancia con contraste entonces vemos que tiene esta lesión bastante grande aquí no queda muy claro si esto es parte de la telectasia o si es parte del tumor en el cortexal podemos ver que la lesión se está extendiendo hacia el meastino está invadiendo la arteria pulmonar entonces esto lo hace no quirúrgico y podemos ver que con la captación del FDG vemos que esta es la parte del tumor que corresponde un poco a esta parte más tipo intensa de la resonancia y el resto es atelectasia post-destructiva se ha determinado en ciertos estudios que el PTRM tiene una alta especificidad del 92% y sensibilidad del 97% para determinar la resecabilidad de estos tumores este es otro ejemplo de una lesión en el pulmonis este derecho que vemos que querían determinar si había invasión a la pared torácica y a la pleura entonces podemos ver aquí la lesión y podemos ver que hay un poco de engrosamiento pleural adyacente y vemos pero realmente no vemos ninguna extensión dentro de la pared torácica y entonces este paciente se estableció que era resecable en cuanto a adenopatías mediastinales realmente no hay tantos estudios que realmente comparen el PTRM contra el PETCT este vemos por ejemplo este caso donde hay adenopatías en el mediastino esta en el ilio pulmonar izquierdo tal vez no es tan fácil de ver en la tomografía y aquí está la lesión primaria entonces vemos que en el PTRM vemos como son fáciles de detectar estas adenopatías aquí vemos el ganglio para traquear el derecho el ganglio iliar izquierdo y la lesión del pulmono este es otro caso en el que vemos otra vez que el paciente tiene varias adenopatías en el mediastino este es el PTRM en donde se estableció también que no se vieron metástasis pleurales a pesar de tener un derrame pleural este paciente estudiaron el líquido y el líquido fue negativo entonces el PTRM ayudó a a descartar que el paciente tuviera metástasis pleurales este es un paciente que tuvo este es un paciente con recurrencia que tiene recurrencia y metástasis pleurales entonces podemos ver que todo el agravizamiento pleural está captando y vemos que también tiene adenopatías tanto axilares como mediastinales y en la cadena mamaria interna derecha entonces todavía hay diferentes estudios que se están llevando a cabo para realmente establecer cuál es el papel del PTRM dentro del seguimiento de estos pacientes pero todavía no hay nada concluyente entonces en conclusión el PCT con FDG juega un papel importante para establecer la estadificación y potenciales tratamientos en cáncer de pulmón pero la realidad es que más estudios multicéntricos y randomizados se necesitan para establecer cuál es su papel real en el manejo de estos pacientes ya que la mayoría de los estudios son con cortes pequeñas de pacientes y también se necesitan más estudios clínicos para ver cuál es el papel de los otros radiotrazadores y del PTRM en el cáncer de pulmón y eso es todo quería agradecer especialmente al doctor Mayer Hofer que las imágenes de PTRM son de él entonces quería agradecer que me las haya prestado aquí es donde yo trabajo si algún día van a ver pueden visitarme con mucho gusto nos tomaremos un café muchas gracias doctora Rocío Pérez Johnston por excelente ponencia para continuar con los siguientes temas del webinar daremos paso a la doctora Julieta Galicia Alba ella es egresada de la carrera de médico cirujano de la Universidad Anáhuac del Norte hizo su especialidad en imaginología diagnóstica y terapéutica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y en el grupo CT Scanner actualmente la doctora Galicia es médica adscrito al servicio de imagen seccional y ultrasonido de CT Scanner lo más altas doctora Galicia agradezco mucho su colaboración y le dejo la palabra muy buenas noches a todos agradezco la invitación muchísimas gracias por su presentación doctor Soto bueno vamos a platicar acerca del PCT en los tumores neuroendócrinos y buena manera de introducción sabemos que los tumores neuroendócrinos corresponden con un grupo heterogéneo de enoplasias que surgen de células del sistema neuroendócrino difuso por lo que pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo sin embargo estas lesiones ocurren con mayor frecuencia en el tracto gastroenteropancrático y en las vías respiratorias como en este caso en donde encontramos esta lesión nodular sólida con un realce significativo posterior a la administración del medio de contraste en fase arterial y donde se confirma a través de esta broncoscopía virtual su localización endobronquial estos tumores son poco frecuentes y la mayoría hasta en un 80% son no funcionantes sin embargo la incidencia y prevalencia ha aumentado esto muy probablemente ya que existe mayor conciencia entre los clínicos acerca de este tipo de lesiones y también la mayor disponibilidad de herramientas diagnósticas más sensibles hay que recordar que este tipo de tumores en general se presentan de manera aislada sin embargo 25% de ellos pueden estar asociados a síndromes genéticos como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 la neurofibromatosis el bongipelindo y la esclerosis tuberosa por otro lado los tumores neuroendocrinos se van a caracterizar por la sobreexpresión de receptores de somatostatina que es un receptor de membrana acoplado a la proteína G esta característica única ha permitido el desarrollo de tecnología de imagen molecular que permite el diagnóstico y terapia con radionúclidos a través del uso de análogos de la somatostatina radiomarcados pero bueno vamos a hablar sobre la utilidad del PET-CT en el diagnóstico de los tumores neuroendócrinos primero pues es confirmar el diagnóstico ante la sospecha clínica de uno de ellos por otro lado ya que se confirma el diagnóstico conocer la extensión también valorar la respuesta a tratamiento y también es bastante útil ante la sospecha de recurrencia tumoral también sirve para establecer el diagnóstico diferencial de lesiones pancráticas o peripancráticas con un comportamiento hipervascular con el medio de contraste por ejemplo en aquellos casos de carcinoma de células asinares los tumores GIST los vasos intrapancráticos el adenoma ceroso sólido el amartoma y las metástasis de células renales etcétera pero bueno ¿cuáles son los fundamentos de la imagen molecular en el diagnóstico de los tumores neuroendócrinos? entonces el objetivo de los análogos de somatostatina radiomarcada es precisamente identificar aquellas células que expresan alguno de los cinco tipos de receptores de somatostatina particularmente los tipo 2 los cuales van a estar expresados en el 70 a 90% de los tumores carcinoides y en el 50 a 58% de los tumores neuroendócrinos en páncreas la imagen molecular de los tumores neuroendócrinos ocupa un lugar clave en el manejo clínico ya que permite el diagnóstico la detección de recurrencia también nos ayuda a poder establecer un pronóstico lograr una selección adecuada de la terapia y también la valoración de respuesta al tratamiento respecto a la evolución de la imagen molecular en el estudio de los tumores neuroendócrinos en el pasado aproximadamente en el año de 1983 en la práctica clínica fue utilizado el SPECTCT con indio 111 es un método que se llama que se conoce mejor como octroscan este pues es un anólogo sintético de la somatostatina el cual tiene una vida media de 90 minutos sin embargo aproximadamente hace 20 años la introducción de los análogos de la somatostatina marcados con galio 68 abrieron la posibilidad de realizar imágenes por PET permitiendo mejorar particularmente la sensibilidad y resolución espacial como lo vemos en este ejemplo en donde identificamos las imágenes de medicina nuclear fusionadas con la tomografía computada en donde al menos en nuestro centro donde combinamos un protocolo en donde caracterizamos las lesiones de sospecha clínica a través del medio de contraste con yodo logramos una mejor caracterización de las lesiones y una mejor resolución espacial respecto al galio 68 dota a crotire pues este es un radiofármaco con una vida media de 61 minutos este está unido al que el antedota y empezó su uso a partir del 2001 este a diferencia de otros radiofármacos que se generan en un ciclotrón es producido en un generador y bueno existen otros análogos de la somatostatina que son acoplados a galio 68 en donde la principal diferencia radica a nivel de los receptores a los que se liga este radiotrazador entonces respecto a la comparación del octroscan con el PET-CT con galio 68 pues podemos identificar en esta imagen un paciente con probable recurrencia hepática de tumor endopino intestinal en donde en las imágenes de PET-CT se lograron identificar hasta nuevas lesiones hepáticas a diferencia del octroscan entonces definitivamente cuáles son las ventajas del PET-CT versus el SPECT incrementa la sensibilidad de la detección de lesiones de aproximadamente 5 milímetros aumenta la especificidad permite la adquisición 3D real y cuantitativa también algo significativo es que disminuye el tiempo de estudio a 60 minutos versus 24 a 48 horas y también disminuye el tiempo de adquisición de imágenes que son aproximadamente de 12-15 minutos versus 45 a 60 minutos otra de las ventajas es la disminución de dosis de radiación y la alta relación contraste versus background esto cobra mucha importancia debido a que al momento del diagnóstico de los tumores neuroendócrinos gastrointestinales 30 en el 30% de los tumores neuroendócrinos gastrointestinales y hasta el 64% de los pancráticos van a ser metastásicos al momento del estudio por lo cual el hecho de incrementar la sensibilidad y especificidad de detección de enfermedad de distancia a través del PET-CT con galio 68 pues es altamente superior y ha desplazado al SPECT-CT sin embargo a pesar del uso generalizado del PET-CT con galio 68 la práctica clínica se ve obstaculizada por normativas y factores económicos con los generadores de este galio 68 por lo que recientemente se ha optado por utilizar 18-floro como radionuclido ya que confiere diversas ventajas como cuáles el elevado rendimiento de la producción la vida media de 109.8 minutos lo cual favorece que existan ciclotrones centralizados con la posibilidad de distribuir dosis a diferentes centros no cercanos al ciclotrón y otra de las grandes ventajas es que definitivamente mejora la resolución espacial de la información del PET cuando se utilizan cámaras modernas y bueno actualmente en nuestro gabinete nosotros utilizamos 18-floro o clotide que corresponde a la tercera generación de radiofármacos afines a receptor este radiofármaco presenta una mayor acumulación intratumoral y un mayor submax que el galio 68 dotatoc por lo tanto esto favorece mejorar la resolución espacial de la información del PET cuando se utilizan cámaras modernas y de manera definitiva podemos concluir que la mejor combinación es utilizar el 18-floro o clotide y la tecnología entonces para eso les demuestro estas imágenes en donde podemos identificar la imagen PET-CT con el equipo analógico versus la mayor definición con el equipo digital por otro lado ya al momento de fusionar las imágenes de tomografía computada con las imágenes de medicina nuclear podemos identificar que existe una mayor nitidez de la lesión y también mayor nitidez al momento de realizar la fusión de las imágenes de medicina nuclear con tomografía computada este otro caso nos sirve para comparar el estudio de PET-CT utilizando galio 68 dotanoc versus la realización de PET-CT con 18-florocrótide definitivamente es claro que la nitidez y la definición es muchísimo superior con este nuevo radiofármaco aquí identificamos como ya habíamos mencionado que el 18-florocrótide presenta una mayor captación a nivel de las lesiones lo cual hace muchísimo más sencillo la identificación y por lo tanto el diagnóstico antes de pasar al otro tema quisiera presentar este caso de un masculino de 45 años con elevación de la gastrina endoscopía negativa y tomografía contrastada con protocolo multifásico negativos entonces este es un corte axial de tomografía computada en donde se realizó distensión con contraste negativo y un poco de aire de la cámara gástrica en las imágenes de medicina nuclear identificamos esta pequeña imagen con incremento de la captación del radiofármaco y finalmente al momento de realizar la fusión podemos identificar que esta lesión se encontraba a nivel de la pared del antrogástrico entonces definitivamente realizar este tipo de estudios con equipos de alta calidad permite la detección de lesiones muy pequeñas retomando un poco acerca de lo que habló la doctora Rocío Pérez Yostón acerca del uso de 18 FDG en el estudio de los tumores neuroendócrinos pues bueno esto dependerá de acuerdo al grado de diferenciación del tumor neuroendócrino siendo que en aquellos tumores bien diferenciados que son de bajo grado particularmente van a presentar un mayor incremento de la captación de aquellos radiofármacos con análogos de la somatostatina sin embargo mientras presenta mayor grado de desdiferenciación el 18 FDG es el radiofármaco de elección para identificar a estos tumores mal diferenciados entonces por lo tanto la captación de 18 FDG refleja pobre diferenciación por lo tanto habla de un mal pronóstico y bueno aquí tenemos este ejemplo de un masculino de 78 años de edad con un tumor neuroendóquino de próstata mal diferenciado en donde se realizó este PCT con 18 FDG identificando un incremento significativo de la captación del FDG a nivel del tejido prostático el cual ha perdido la interfase grasa con las estructuras del espacio presacro y también se identifican múltiples lesiones a nivel de los cuerpos vertebrales ya para finalizar hacia donde hacia donde va la imagen molecular respecto al estudio de los tumores neuroendóquinos es que actualmente pues se ha propuesto el estudio de los pacientes en un protocolo en donde se estudian a través de 18 FDG con la combinación de FLOR18 crótide esto combinar estos dos radiofármacos ayudaría a la determinación e identificación de receptores de somatostatina en los tumores neuroendócrinos pero también evaluar el metabolismo glucolítico y de tal forma determinar el grado histológico por lo que la combinación de estos dos radiofármacos tiene el potencial de mejorar el estadiaje y por lo tanto el manejo sin embargo se requieren estudios que involucren un mayor número de pacientes para validar este protocolo ya para finalizar la sobreexpresión de receptores de somatostatina en la superficie de las células tumorales es una característica única de los tumores neuroendócrinos que ha permitido el desarrollo de técnicas de imagen molecular usando análogos de la somatostatina desde el surgimiento del OCTR-SCAN la imagen molecular para el estudio de los tumores neuroendócrinos ha evolucionado progresivamente hasta el desarrollo de la tercera generación de radiofármacos afines a receptor la combinación de equipos PET-CT de alta tecnología y el uso de FLOR-18 o Clotide permite la mejor resolución espacial y definición de estas lesiones por su atención muchas gracias nuevamente retomando las palabras del doctor Soto pues esta es la foto de parte del equipo que compone al PET-CT en CT-SCAN lo más altas aquí despidiendo a nuestro nuevo equipo sin embargo después felices dando la bienvenida a este nuevo equipo digital que definitivamente nos permitirá lograr un mejor diagnóstico favoreciendo siempre el trato al paciente con calidad humana y el mayor confort posible muchas gracias muchas gracias doctora Galicia una excelente ponencia clara y sintética de lo que son los tumores neuroendócrinos como última parte del webinar a continuación tenemos al doctor Gustavo Barraza Aguirre él es médico cirujano egresado de la escuela de medicina del TEC de Monterrey su especialidad en radiología diagnóstica y terapéutica la cursó en el Instituto Nacional de Nutrición de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y su alta especialidad como radiólogo en radiología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología actualmente doctor Gustavo Barraza es médico adscrito de grupo CT Scanner en la sucursal de Lomas Altas en el área de tomografía y PET-CT desde 2020 doctor Gustavo Barraza le cedo la palabra muchas gracias doctor Soto gracias a todos los participantes por su asistencia y al resto de los ponentes por sus excelentes charlas es mi intención en los siguientes 10 minutos hablar un poquito acerca de lo que nosotros hacemos en el día a día aquí en Lomas Altas en cuanto a cáncer de próstata se refiere pues la relevancia del cáncer de próstata se ilustra en la siguiente diapositiva que muestra la incidencia en mortalidad secundaria o valenoplasia a nivel global de acuerdo a las estadísticas del globo CAN del año pasado como se puede observar el cáncer de próstata constituye la cuarta neoplasia con mayor incidencia sin embargo ya pasa a ser la octava en mortalidad esto probablemente se deriva de los sistemas de cribado ya establecidos que buscan de forma temprana identificar la elevación de marcadores tumorales como el antígeno prostático específico o la detección por el examen rectal digital en cambio en México vemos como es en varones entendiblemente la primera neoplasia con un porcentaje bastante elevado y solo discretamente por debajo de mama ahora uno de cada nueve hombres de solidaridad cáncer de próstata a lo largo de su vida los principales factores de riesgo van a ser entonces la edad y el antecedente de edad familiar sin embargo este cáncer puede tener un curso clínico variable y puede inclusive ser indolente por lo que no todos los hombres van a requerir tratamiento el principal subtipo histológico por mucho va a ser la edad de no carcinoma de tipo asinar y bueno puede haber como en todas las otras neoplasias ya mencionadas lesiones precursoras que van sumando mutaciones sumáticas para eventualmente derivar ya en neoplasias localizadas o enfermedad metastásica para su estudio la próstata se divide en tercios o en sectantes y como ustedes pueden observar la principal sitio de incidencia de estenoplasia es la zona periférica hasta el un 70% cuando hablamos entonces del cribado ya mencionamos un poco acerca del examen rectal digital y sobre todo la medición del antígeno específico de próstata esto fue sujeto de controversia debido a que el task force americano de prevención y recomendaciones en algún punto generó en contra de su utilización de forma estándar sin embargo hoy por hoy la asociación americana de neurología recomienda este tamizaje a partir de los 55 años de forma bien y siempre con una comunicación estrecha con el con el paciente y bueno el examen rectal digital este estandarizado y en aquellas neoplasias que tengan un patrón de alto grado o que sean de inicio temprano es decir en una edad joven se debe de buscar si existe alguna mutación somática o genética que pudiera predisponer y hacer que el tratamiento se modifique una vez que ya se tiene la sospecha por un antígeno prostático específico mayor a 2.5 o a 4 dependiendo la recomendación se busca hacer un diagnóstico más preciso y la modalidad de elección sin duda va a ser la resonancia magnética hoy por hoy con el esquema de caracterización PIRAT es posible identificar estas lesiones asignarles una categoría de riesgo para neoplasia que va del 1 al 5 y así tener la posibilidad de hacer biopsias dirigidas guiadas en ocasiones cuando son biopsias cognitivas a través de ultrasonido transrectal para obtener muestras y en esta imagen les pido por favor recuerden cómo en la zona periférica de la base lateral del óvulo izquierdo se observa esta lesión con marcada restricción a la difusión verdadera al ver una caída en el ADC que nos refleja efectivamente que ahí hay una mayor celularidad estas biopsias entonces nos van a categorizar de acuerdo al grado de desdiferenciación que observa el patólogo en grado bajo intermedio o alto y hoy por hoy se asignan dos puntajes el que corresponda a los mayores presentes y de esta forma se da un grupo de grado que se utiliza en conjunto con la imagen o la exploración física en ocasiones únicamente como cuando se trata de un tumor T1 para asignar entonces con toda esta información un grupo de riesgo inicial involucra la categorización TNM el grupo de grado proveniente de la biopsia y del glisone y el antígeno prostático específico y algunas otras particularidades como la densidad del PCA que es el producto de una división entre el volumen de la próstata y el antígeno prostático y el número o la magnitud de cáncer que existe en las biopsias que se obtiene sin embargo en ocasiones y retomando el caso previamente analizado este paciente en particular se le realizó el estudio con flúor 18 PCMA y se observa que no únicamente la lesión en la zona periférica de la base está presente sino además dos ganglios tanto en la caenopulatriz izquierda como en la ilíaca interna izquierda que de otra forma muy posiblemente hubieran pasado desapercibidos aquí les muestro entonces de forma sintética todos los radiotrazadores que se pudieran utilizar para esta neoplasia hoy por hoy la disponibilidad de la producción del flúor 18 en ciclotrones en masa y de ligarlo al PCMA de forma exitosa lo hace el radiotrazador más utilizado el galio 68 todavía es de gran utilidad en muchas partes del mundo sin embargo en México al ser degenerador es difícil su producción este año pero ustedes pueden ver en la tabla de los estudios que nosotros hacemos como el PCMA desde el 2015 ha crecido de forma exponencial en lo que va del año llevamos 111 estudios de este tipo por otro lado los radiotrazadores que en algún punto se utilizaron con este propósito de reconocer recurrencias ante recurrencia bioquímica es decir localizar la enfermedad o en histologías de alto grado bueno el acetato y la colina han pasado de nuestro centro a no ser empleados casi para nada y en aquellas estirpes neuroendocrinas se puede llegar a utilizar DotaToc o hoy en día flúor 18 o criotide para su para su caracterización cuando existe desdiferenciación celular de este tipo de tumores el flúor 18 también puede llegar a ser de utilidad para identificar estas estas estirpes ¿y qué es este radiotrazador? bueno el PSMA o antígeno específico de proteína de membrana es una glicoproteína transmembrana tipo 2 integral que permite entonces internalizar el radiofármaco que se administre y se puede inclusive utilizar o sea utilizado como teragnóstico es decir para tratamiento cuando se trata de terapia blanco por 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 medicina nuclear su función es enzimática y de señalización celular para proliferación y supervivencia y se ha visto una expresión incrementada cuando la neoplasia prostática es más agresiva con una escala de glis o más alta es decir más pobremente diferenciada cuando es resistencia a castración o cuando se habla de cáncer metastásico sin embargo también existe expresión endotelial de la de este tipo de receptor y por ende puede haber una expresión en lesiones que no tengan que ver con cáncer de próstata sin embargo hoy por hoy en el contexto de vigilancia de cáncer de próstata por la sociedad europea de urología es una recomendación grado A para detección en recurrencia bioquímica es decir posterior a prostatectomía o un tratamiento definitivo la elevación de la AP mayor a .2 nanogramos sobre mililitro por ejemplo en este paciente que se observa una próstata disminuida de tamaño en el contexto de que recibió radioterapia este radiotrazador pues nos revela la magnitud de la diseminación ósea existente no solo eso sino también en el lecho prostático inclusive por ejemplo en este caso en el que vemos ganglios tanto a nivel mediastinal como retroperitoneal retrocabal tienen un tamaño y una morfología normal sin embargo hay una expresión bastante evidente del péptido radiomarcado y por ende nos da la pauta para localizar la recurrencia y planear el tratamiento acorde ya sea de privación endrogénica o radioterapia si ese puede ser el caso para tratar de obviar la captación en lesiones les muestro aquí una tabla que ejemplifica o enlista todas aquellas lesiones óseas que podrían llegar a captar este péptido radiomarcado y un caso en el que bueno nosotros identificamos de forma inicial un poco de expresión del péptido en la rama pública superior derecha pero al momento de hacer la correlación con la resonancia magnética únicamente correspondía a una zona de reemplazo graso y no a una lesión blástica existen otros intentos por hacer esto más estandarizado el psmarrats uno es un ya ya tiene cerca de ocho años publicado y pues busca que nosotros como radiólogos proveamos información suficiente para ver que tanta necesidad existe de hacer un estudio de imagen para poder caracterizar de mejor forma la lesión o para decir nuestra certidumbre respecto a la posibilidad de una metástasis de próstata sin embargo el que hoy por hoy ha demostrado ser más integral en este esfuerzo es el estudio PROMIS este se publicó en 2018 es un esfuerzo multidisciplinario de instituciones americanas y alemanas y pues demuestra de inicio como ya existen una multiplicidad de receptores de radiotrazadores ligados a PSMA tanto con galio como con flúor 18 y con tecnesio tomen consideración la biodistribución de estos radiotrazadores les asigno una categoría de intensidad a las decisiones evaluadas e inclusive al final nos nos da la posibilidad de dar de forma categórica si la lesión que nosotros identificamos es positiva o negativa lo cual da mayor certidumbre al clínico que nos requieren los estudios los estudios y los turios